Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Desde la gobernación del Valle se impulsa la política de no violencia en contra de la mujer, por eso se ha creado un grupo especial para hacer seguimiento a los casos de violencia en contra de ellas, de las mujeres. Autoridades de gobierno, policía, fiscalía con un grupo de profesionales saldrán a buscar las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sistemática para ponerle rostro y tratar de evitar que sus casos terminen en feminicidios en el Valle del Cauca, definió un Consejo de Seguridad que abordó el preocupante índice de violencia contra la mujer. Ponerle rostro a las personas que han sido agredidas intrafamiliarmente, que han sido víctimas de violencia de género, y con ese rostro, con un grupo interdisciplinario, saber qué pasó, si la medida de protección sirvió o no, o si siguen siendo agredidas o no. Es muy importante para nosotros hacer prevención y lograr que en un momento determinado no se vaya a convertir esa agresión en un feminicidio. Está previsto que inicialmente se trabaje en 10 municipios del Valle. Son Yumbo, Palmira, Cali, por supuesto, Buenaventura, Roldanillo, Tuluá, Buga, además Cartago también. O sea, esos municipios que más tienen, ahí lo vamos a hacer. La gobernadora del Valle es un llamado para que se pase de la denuncia de la mujer víctima a la denuncia ciudadana. Quiero que hiciera que los medios de comunicación nos ayudaran. Es que no solamente la persona agredida puede denunciar, también puede denunciar el vecino o la persona que está viendo que están agrediendo a una mujer. En ese momento, si ellos denuncian, la policía, de acuerdo al código de policía, puede entrar y evitar que se siga agrediendo a una mujer que puede llegar a un feminicidio si no se denuncia. El Consejo de Seguridad unificó cifras frente al número de casos tipificados como feminicidios en el Valle, siete en Cali y dos en el resto del departamento.